México no puede seguir igual, el país tiene que seguir cambiando para bien. Y eso es parte de lo que dijo anoche el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje que dirigió al país con motivo del Año Nuevo. El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a apoyar sus medidas económicas y dijo que el 2014 fue un año de contrastes en el crimen organizado que sacudió a la sociedad. Tengo el firme compromiso de combatir la corrupción y la impunidad y de fortalecer la transparencia. Estaré más cerca de la gente, escuchando sus necesidades y encontrando juntos soluciones a los problemas. Estoy seguro de que tenemos la voluntad y la interés para superar cualquier adversidad. Con unidad y ánimo renovado, demostremos la fortaleza y grandeza de los mexicanos. El presidente Peña Nieto parte hoy de México a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Entre los temas que tienen en la agenda es renovar los esfuerzos de ambos países para fortalecer los mecanismos de cooperación que ya existen entre ambas naciones. Y van a discutir la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos a finales de septiembre en Iguala, Guerrero.